de la mañana y mucha atención, un grave accidente ocurrió esta mañana en la troncal de Suba de Transmilenio a la altura del sector de Gratamira. En el lugar, un articulado se estrelló con una mezcladora. Hasta el momento, el reporte preliminar que ha entregado el cuerpo de bomberos es de 20 personas que resultaron heridas y que están siendo atendidas. Por fortuna, ninguna de ellas de gravedad. En las imágenes vemos cómo los pasajeros tuvieron que salirse del bus y alejarse del lugar de la emergencia mientras suenan las sirenas de las ambulancias y los carros de bomberos que llegan al sitio para atender la situación. Transmilenio informó que por ahora quedó cerrado el tránsito de vehículos de servicio público. Se suspendió el servicio de alimentación hacia el portal de Suba y se cerraron las estaciones avenida Boyacá, Niza y Gratamira. Esta es una noticia en desarrollo. Más adelante estaremos desde allí, en vivo, desde el lugar del accidente.